Largaron el premio Fisiquera. Salen muy juntos, trata de hacer la delantera el 3, pequeña ventaja sobre el 1, abierto corre el 6, gana terreno el 10, más abierto el 2 en línea con el 15. Los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera, va a haber lucha en la vanguardia, pasa a comandar el 4, saca ventaja sobre el 6, abierto carga el 12, más abierto lo viene haciendo el 15, por dentro se viene desempeñando el 1. Dejan atrás la señal de los 1000 metros, continúan luchando cabeza a cabeza, abierto, domina el 6, saca ventaja sobre el 4, más abierto se viene arrimando el 12, por dentro viene avanzando el 15, más atrás el 9, ganando terreno el 8. Los competidores pasan por la señal de los 700 metros, en la parte final de la diagonal van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, hay lucha en la vanguardia, por dentro el 6, pequeña ventaja sobre el 12, que insiste cerca lo viene haciendo el 1. Más abierto corre el 15, desde el fondo carga el 3, más abierto el 8, descuenta ya los últimos 400 metros de carrera, reñida, lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación, 12, pequeña ventaja sobre el 1, abierto, insiste el 15, más abierto carga el 3, desde el fondo el 8. Últimos 250 metros de carrera, pasa a comandar las acciones, el 3, saca ventaja sobre el 8, por dentro el 12, más adentro aún lo viene haciendo el 1, 50 metros, finales el 3, corre firme la vanguardia, pocos metros y para el 3, con apreciable ventaja sobre el 8, el 1, el 12, el 15, y cruzaron el disco.